Tepuzco 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 Tepuzco, pueblo que nació de una historia de amor, alrededor del año 1600. Su nombre lo adquiere en honor a uno de sus jefes guerreros, quien se llamaba Tepuzcayi, que en náhuatl significa renegado. Se asignó este nombre, pues según la leyenda, Tepuzcayi se enamoró de una india de la tribu de Kustike, y ambas tribus eran enemigas, provocando un gran conflicto en aquellos tiempos. Tepuzco eleva su categoría de comisariado a delegación municipal, el 16 de diciembre de 1993. Ahora su plaza principal es el marco para los grandes eventos artísticos, cívicos y culturales de sus habitantes. Tepuzco Tepuzco